El club Puebla regresó a los entrenamientos de cara a su debut en la Copa MX, donde enfrentará a Gallos Blancos de Querétaro. Ricardo Baliño, entrenador de los camuteros, dará entrada en este juego a elementos que no tuvieron participación ante Monterrey, destacando el caso de Franco Arizala y Matías Alustiza. Al respecto, Adrián Cortés y Juan Pablo Fácil dejaron en claro que el objetivo del Puebla es competir en el torneo copero y buscar el campeonato. Sí, claro, por supuesto. Este es un torneo donde también vamos a apostar a lo más alto, en este caso es buscar el título. Y bueno, empieza el miércoles y es la primera prueba. La verdad que estamos muy bien preparados, hicimos muy buena pretemporada y buscamos, como siempre, el Profe Riqui lo que nos ha inculcado es tener un equipo ganador y bueno, demostrar en la Copa que nosotros también podemos estar listos para jugar en la liga cuando él lo necesite. El Puebla enfrentará a Gallos este miércoles en punto de las 19 horas en el Estadio La Corregidora. Para Deporte Hoy, Edgar Rugerio. ¡Gracias!